¿Qué son las tecnologías emergentes? Quizás escuchaste hablar de ellas, y hasta las usás. Pero, ¿qué son las tecnologías emergentes? Las tecnologías emergentes son innovaciones que evolucionan con la ciencia y la tecnología, y que pueden mejorar la vida de los seres humanos facilitando muchas actividades. Son creadas como consecuencia de la combinación de ramas de investigación antes separadas. Por ejemplo, la biología y la informática, o las ciencias de la educación y la física. Estas tecnologías se encuentran en la sociedad desde hace mucho tiempo. Las máquinas, las redes o las computadoras sirven como ejemplo. Intentan mejorar la vida de la gente combinando herramientas que ya existen. Son discontinuas, derivadas de procesos innovadores y radicales. No buscan reemplazar a las personas, sino darle más y mejores herramientas para facilitar actividades y riesgos, o condiciones insalubres. Es importante conocer y reconocer estas tecnologías, y estar preparados para usarlas. También estar atentos a los riesgos que pueden presentar si no sabemos cómo funcionan, o quién las controla. Estas son algunas de las más utilizadas. Creación de piezas metálicas por medio de impresión 3D. Acceso a herramientas de aprendizaje automático por medio de servicios en la nube. Con esto, la tecnología artificial llega a todo el mundo. Predicción de enfermedades genéticas a través de estudios a gran escala. Protección de privacidad personal a través de la realización de transacciones digitales, sin revelar más información que la necesaria. Veamos ahora algunos ejemplos de tecnologías emergentes que se pondrán en práctica en un futuro inmediato. Biopsias y estudios por medio de la sangre. La biopsia líquida es la nueva tecnología más rápida y no invasiva para analizar tumores cancerosos. Recolección de agua limpia del aire. El agua potable es escasa. Esta técnica propone condensar agua de la atmósfera sin utilizar demasiada electricidad, y basándose en energía eólica. Permitirá que muchas personas accedan al agua potable. Diseño sostenible y ecoespacios. La arquitectura ecológica da paso al diseño arquitectónico sustentable. Se optimizan los recursos naturales y la edificación reduce el impacto ambiental. Computación cuántica. Las computadoras cuánticas ofrecen resolver problemas muy complejos y amplían los parámetros de las posibles soluciones. Todavía es un universo limitado, pero las innovaciones crecen día a día. Aunque el término tecnología emergente puede ser poco exacto. Sí se puede afirmar que todas estas tecnologías son consideradas críticas para el futuro de la humanidad. Crean un marco ideal para desarrollar innovaciones y mejoras concretas para la sociedad.